Los dos aprendidos tienen 19 y 21 años y presuntamente son los responsables de haber causado la muerte del joven Pedro Ángel Simbaña, de 17 años, estudiante del Colegio Central Técnico, quien recibió una apuñalada el pasado miércoles mientras transitaba la calle Gaspar de Villarroel al norte de Quito. Así lo informó el ministro del Interior, José Serrano, este lunes. Las cámaras, por supuesto, fueron tal vez el punto de inicio fundamental para determinar en este momento la identidad de los dos presuntos responsables, y las cámaras también del ECO 911 y obviamente el trabajo técnico que se ha hecho por parte de la policía con la delegación de la fiscalía. Serrano reclamó que varios medios de comunicación manejaron con ligereza el tema y se adelantaron a posicionar la idea de que fue producto de un intento de robo, cuando, según las investigaciones, el móvil sería una venganza por motivos sentimentales. Que hagan por lo menos la investigación adecuada para no alarmar a la ciudadanía. Una cosa es decir que fue un robo y otra cosa es saber el verdadero móvil del crimen. El verdadero móvil del crimen se debe a una supuesta venganza. Esto lo habían adelantado días atrás los familiares de la víctima. Los dos detenidos son mayores de edad y están vinculados a una pandilla denominada Almas de Goma, por lo que Serrano espera que la justicia dé un castigo ejemplar al juzgar el hecho. Sofía Montoya, Ecuador TV.